Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Otra vez me estoy con Violeta por petición de una suscriptora Se llama Karen Hola Karen Hoy vamos a jugar a March Tau Games En la descripción dice El malévolo Pig Tau está de vuelta Y obligará a March Simpson a jugar su malévolo a fuego Y prácticamente lo mismo está aquí abajo El malvado muñeco ha secuestrado a Mero, Bat, Lisa y Maggie Para obligar a March Simpson a jugar su malévolo a fuego Ayuda a March a rescatar a la familia antes de que se haya nacido tarde ¿Y si no, no? ¿Por qué no, por qué no? ¿Y si no, no? ¿Pues no? ¿Pues no? No necesito impuestos, ¿eh? Aunque es mejor que no se haga gastar los niños Y veo que estoy con una de las cosas oscuro Y yo creo que no me da la despedida Y si me pones a ver qué es No Es que está muy gorda Neko Neko No, Neko Neko Empeza a dar ¿Qué es que hay que meterme en silencio en esta casa? ¿Qué es que hay que meterme en silencio en esta casa? ¿Qué es que hay que meterme en silencio? Juraría que en este programa en televisión hicieron mi nombre ¿Cómo? ¿No dijo nada? No, es que le cortaste, ¿verdad? Sí, le cortaste la gente No, no, no Ahora vamos a contestar No, 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 no No, 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 no Me sorprende que no me recuerdes más Aún Aún cuando te he secuestrado varias veces Listo Ya casi te había olvidado Tienes que volver Tienes que volver a trabajar Es que tengo que ir rápido Porque el agua se quita Después de tantos juegos Te digo No, no, no Cancelé en silencio ¿Te quieres que te vayas a comer? No ¿Por qué nunca nadie sabe lo que quiero? ¿Quiero jugar un juego? No, vas a jugar una tierra o algo ¿Una tierra? Dile que ¿Cómo es tierra? Y dile que Que coma Tierra Ay, me estoy leyendo No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que quieres? Por segunda vez Quiero jugar un juego ¿Qué es el juego? Pero así se significa si ya estoy con tu familia a tal punto que muchos te consideran la mejor mamá de sprinting. Pero como tengan mis dudas, te pondré a prueba. Escucho atentamente las reglas más. Tengo extendido a tus humillos de algún modo de sprinting, también le he colocado peligrosas pruebas y difíciles motivos para que todo sea más interesante. Y luego te vas a... Ven en el vídeo, imagínate cómo jugar estas cosas. ¿Puedes recoger la cosa verde? ¿Cuál? ¿La que estaba acá? ¿No? No hay nada. Una caja de más huevos. Ya, entonces se partirá la caja. ¿Qué es esto? ¿Una bomba casera? ¿O no? ¿Una cámara? No me va a correr. No me va a correr. No. No, no, no... ¡No! ¡No me va a correr! ¡No me va correndo! ¿Es esto? ¿Dónde vengo? Subir ¿Dónde pinta lista? Uy, vamos a ver si tiene droga Me pongo una foto ¿En serio? Solo me voy a llevar una foto para que recolgamos y la matan ¿Dónde está aquí no? No Con el tiempo esa musicita se va a estar ¿Por qué es como dice que no se escuchaba nada? ¿De qué? ¿Es lo que estábamos diciendo con la música? No sé Uy, necesito ayuda Es que hay un gato que se llamaba ayuda Se murió Y el otro escapó Subir Tuve tres lechos No, no sé, no, no puedo No, todo como tres lechos ¿No te besas en las cámaras? Sancaron Ahorita Algada Solo necesitas con tu flecha Que te baje Con la lienta No, en la sala había un lugar y no fui hoy. ¡No! ¡Corre por la casa! Mira, allí. No, no, en la flecha acá abajo. ¡Es donde vine! No. Mira, yo vine de aquí. ¿No haces? ¿Y donde no hay nada? No. Mi madre, vamos a tener que ir con el perro vestido de mojo. ¿No? Solo le ignoraré caminaré al otro lado. No, no puedo. Está paralizado. Hola, Mo. Hola, Max. Estaba esperando. Sí, precisamente. Estas estructuras, por favor. No, estoy casada. Sí, de las. 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 No puedes ser. No, no, no. Nunca. Sabes que no puedo aceptarlas, Mo. Soy una mujer casada, te lo dije. Es la misma excusa de siempre. Yo debería ser más creativa. Lo siento, Mo. No, la verdad que me pasa. Me папias en razón, pero no a nadie. Muérate. Muérate mi mama. Voy a evitarlo. Uh, tiona de comey. Sí. ¿Quién pone un cofre en una maqueta? Alguien se quiere que me robes 5 minutos más que 5, ¿eh? Voy a pasar de ti, amigo Buena idea Pero no te voy a tener permiso, ¿por qué? No te voy a tener permiso, ¿por qué? En una tienda Bueno... Buenas tardes Buenas tardes, señora ¿Volvió a estar en el baño? Me voy a disculpar, señora Pero este baño es solo para clientes de la tienda Se me fue cliente de la tienda Esa señora tendrá que demostrarlo Venga Esa corrupción Traigo la prueba de que soy clienta de esta tienda Señora, no logro engañarme Alguien tan grande como usted No compraría un muñeco de Yoda Mi nieta de un muñeco de Yoda Haciendo otra cosa luego así Oiga, pero me encantan los muñecos de Yoda Otro perro con ese hueso ¡Ah! O sea que no se lo valió No, no me lo valió Es que no, estoy grandito Me voy a empezar a formar un muñeco Me voy a aportar mis muñeco de Yoda Entonces El laboratorio de la tienda Tiene que durar como unos 20 minutos, ¿no? O sea, ahora O sea, ahora en una tienda No, no No me van a aportar los muñeco de Yoda Le damos un muñeco de Yoda Pero para el Dr. Frank O sea, la mar ¿Es que lo ves en serio? Veo que tiene una extraña máquina ¿Para qué sirve? Es mi última invención El transmutador biogenético ¿Dónde se puede transformar esta apariencia En la de cualquier otra persona? Eso es impresionante, ¿cómo funciona? Bueno, me voy a colocar en la máquina La foto de una persona Le voy a activar el rayo Isotrónico termogenético ¡Sí! ¡Interesante! No sé mirar Voy a mover esta línea, por favor Veo que es un transmutador biogenético Pero no estoy de humor para entenderlo Esto es mejor el... pero... ¡Le puse! ¡Ya me canse! Ok ¿Qué es el transmutador? ¿Qué va a ver esto? Ya no te voy a dejar usarlo No, porque sale mala ¿Y por qué le puse que tiene? ¿Por qué? ¿Le puse? ¿Por qué no ha habido tan serio? Es que supe que cayó un meteorito en alguna parte de Switch Y me muero por verlo ¿Y por qué no va al lugar donde cayó para que lo vea? De verdad no puedo acercarme al meteorito Porque soy agresivo a la radiación Sería muy peligroso para mí acercarme al meteorito Por eso se dice Porque me temo que no puede verlo Tal vez haya alguna manera de que lo vea ¿Dónde está el meteorito? Sí No No Miren Ah, la cámara no Lo dejaba de... No se lo dijo Mira ¿Qué es lo que están fumando? Tenle una escuela No No Si ¿Están semillado? Ah, pero yo tenía un eserreillador César, ¿no? Como cuando te encuentras una moneda y esta pegada en el pimiento de la calle si, te dejaron a la ruta al abro y... en toda la calle oh si, te metí listo Milhouse te vamos a volver, no se hola Milhouse hola señores, mi amor ni volteo a mirarme, estoy muy concentrado llévatelo no lo creo, es relectivo habla con mi madre como de lo que ha visto creerán que estoy loca la cámara me dice por facebook no se entiendo no se entiendo no la veo con mi ya estoy en el reloj, luego se transformó en el gusano si no lo tienes si no lo tienes puedes ir a venga si no lo tienes si no hay condado lo tengo por ahí y compré el meteorito átomos deshidratados me dice bueno casualmente tiene una cámara fotográfico y le tomé una foto así es así es y he venido a regalársela wow muchas gracias me has alegrado la tarde podre verlo al menos en foto de nada de nada profesor me alegra haberle alegrado por favor claro no no hagas algo que no no lo que es que no es malo yo quiero utilitar mi transmutador biogenico y como te de buen humor Puedes ver la foto del meteorito que te cae en tu casa Pon la foto y luego buscarte en la zona roja Listo, ahora en sede del transmutador Puedes que sientas algo raro, pero no te preocupes Es totalmente normal Ay, ¿estás hablando? Wow, la máquina funcionó, no puedo creerlo Este digo, bueno mal Ahora tienes el aspecto de ilustración No puede haber funcionado señor No lo había probado con nadie Volvimos a haber muerto Ok Al final de conmigo Venga No, no voy a salir con que no porque soy un niño ¿Por qué? Lo haría No, si no quieres quedar con él y luego ya no Buenas tardes Buenas tardes niña ¿Podrías estar en baño? No voy a disculpar niña por este baño Solo para clientes de su tienda Pero no soy cliente de esta tienda Esto tendrás que demostrarlo Venga Te dejo la prueba de que soy cliente de esta tienda ¿Es un muñeco de Yoda? ¿Es un muñeco de Yoda? Suelen llevarlo en su mayoría niños ¿Así que no lo quieres comprar el muñeco? Es machista ¿Es de igualdad? ¡Ay, santo! La violación de esta ley puede provocar una multa En medio de la multa más baja era de 100 mil dólares ¿Qué edad? ¡Ah, no quedó! ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? No, y desde aquí miro como un palito ¿Vale uno como si lo hagamos una hora? ¿Qué edad? No, ya voy a estar En el baño usted En el baño usted ¿En el baño? Es de niña ¿Por qué te asiste? A granos Es que mi Rolex ¿Se cayó en qué? ¿Dónde? No, en inodoros En el baño En el baño Ni que lo digas ¿Vale más que un premio Oscar? ¿No te diré? No te imagino Un reloj vale más que un premio Oscar Bueno, la tablet ya no tiene memoria Así que lo vamos a terminar de grabar Otro día Si les gustó el video, denle like Comenten Suscríbanse Y luego hacemos la segunda parte O la tercera O las que hagan falta Porque no creo que el juego esté cortito Como me dijiste No Pero entonces no vas a pasar En este minuto Pues no Bueno, eso es todo Bye 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 Ahora sí me salió Yeeey Chau 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 Chau